La Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón en coordinación con el Instituto Costaricense de Turismo y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación están recopilando información sobre las personas quienes tienen pendientes cursos para la obtención de la licencia de guía local. La intención es realizar los trámites correspondientes para impartir los cursos para que puedan obtenerla. Estamos empezando con un levantamiento de información de las personas que tienen pendientes los cursos para guía local o guía. Esto nace a raíz de una reunión que sostuvimos el pasado diciembre. La señora vicealcaldesa, doña Magda Méndez, mi persona, también los compañeros del SINAC con Enzo Vargas y también los compañeros del ICT que estuvimos conversando y uno de los temas prioritarios es el tema de guía local, que hay muchas personas a nivel local que tienen pendiente esos cursos. Entonces estamos trabajando en el levantamiento de esa información porque ya en el ICT nos están solicitando esa información. Entonces ya para el mes de febrero esperamos contar con esa información y poderla enviárselo a ellos y tener un panorama más creado para impartir esos cursos que a muchas personas le hacen falta. Las personas interesadas tienen que comunicarse al 2770-4355 o al correo oficina turismo arroba mpz.qo.cr antes del 31 de enero. Estamos en, como dice, la primera etapa de obtener toda esa información de parte, digamos, de las personas que tienen pendientes esos cursos. ¿Hay un plazo? Este, estamos dando hasta el 31 de enero y posteriormente podemos alargar un poquito más, no más de, este, al máximo tal vez 5 de febrero. Pero la idea es tener esa información lo más pronto posible. Eso se hace con el fin de que hay muchas personas que dan el servicio pero no están certificadas. Porque hay una cosa que, este, ejemplos de lo, pongo siempre lo que pasó en Quepos. No estaban certificados, no estaban, este, no tenían ningún tiempo de respaldo y eso creó una mala imagen a nivel internacional. ¿Aquí hay mucha gente que no tiene esos cursos? Nos hemos dado cuenta que hay muchos que todavía tienen pendientes. Hay otros que sí nos han acercado y que sí lo tienen, pero así un dato estadístico no te podría dar exactamente. Pero aquí hay mucho, que se está promoviendo el turismo, eso es importante, estar bajo regla. Ah, sí, eso sí tenemos que tener una prioridad, que el turismo tiene que estar reclamentado a nivel local en Pérez de León y también es una de las cosas que tenemos dentro del plan de gestión turística, que es ordenar la actividad turística del cantón, estar reclamentados y ser un destino de calidad. En la Oficina de Promoción Turística esperan que con esta información se coordinen los cursos.